Hoy dominaremos las terceras octavas Y también te voy a enseñar un ejercicio super poderoso Para que domines las terceras octavas Así que saca tu cuadernito, tu kenita Y bienvenido Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Es Tiempo de Kena En esta clase te voy a enseñar como dominar las terceras octavas Todas las posiciones de la tercera octava Para iniciar este entrenamiento de las terceras octavas Tengo que decirte dos ámbitos muy importantes Que van en la técnica de la tercera octava Que nos va a ayudar a hacer la tercera octava A que suene a la tercera octava, a que suene a agudos Porque sin esto no nos va a salir la tercera octava Y de aquí estoy hablando de dos aspectos fundamentales de la técnica La embocadura y la respiración diafragmática Si es que tenemos una fuerza adecuada para cada nota de la tercera octava Nos va a salir Si no tenemos una fuerza Si nuestra boca no está con la tensión suficiente Para sostener el agudo Se nos va a caer Entonces No va a llegar Pero si tenemos firme la embocadura Va a llegar Porque la embocadura le va a dar esa fuerza Para que el aire pueda salir finito Y eso provoca la tercera octava, el agudo El otro aspecto de la técnica es el diafragma Tenemos que apoyar, miren Cuando soplo La fuerza se hace aquí Se tensiona, se pone duro el diafragma Entonces si no estamos haciendo eso No nos va a salir Porque necesitamos fuerza para los agudos Esa es la diferencia de las primeras y segundas octavas Aquí necesitamos más fuerza para que llegue Pero no una fuerza bruta Sino una fuerza controlada Y esa fuerza va a ser del diafragma Porque el diafragma es el que nos va a ayudar siempre a administrar y controlar el aire Con todas esas indicaciones listas Vamos a ir una a una a nuestras octavas Empezando desde el sol de tercera octava Que es este sol Yo pongo los dos dedos en este sol Estos dos dedos Para proyectar más el sonido del sol Así que esta va a ser nuestra nota base Desde este sol vamos a subir Al la de tercera octava Al si de tercera octava Al do de tercera octava Al re de tercera octava Al mi de tercera octava Al fa de tercera octava Y al sol de cuarta octava Esa va a ser la tarea de hoy Esa va a ser nuestra ruta Así que ponte cómodo Saca tu genita Y vamos a empezar Desde esta nota Desde la nota sol Vamos a tocar la nota Lo más largo posible ya Esto va a ser un entrenamiento Así que necesito que lo hagas conmigo Vamos a tocar el sol Recuerda poner los dos dedos Y una vez que la tengas bien proyectada Que la puedas sacar la nota larga Vamos a atacarle ahora Vamos a ver si esta bien el ataque Bien si esto esta perfecto Podemos avanzar ahora si A nuestra primera nota De este piso Que va a ser el la El la va a ser la siguiente nota Después del sol Y como ponemos el la Bien Te voy a dejar las posiciones En la descripción Tienes que enviarme un mensaje Con la palabra guía a facebook Y te va a llegar la tabla de digitación Que estoy regalando A todos mis seguidores En facebook y en youtube Así que si no sabes las posiciones Es necesario que vayas a facebook Escribas este info de quena Me busques en facebook Y me mandas un mensaje Privado diciendo la palabra guía Te va a llegar una tabla Un pdf Para que puedas abrirlo Y con ese pdf Vamos a trabajar en esta clase Así que vamos a empezar Viendo nuestra tabla de digitación Vamos a poner el la De tercera octava Bien El la de tercera octava Es como el la normal Si lo pueden ver en la tabla de digitación Pero sin el dedo de atrás Le ponemos ya Como un la normal Pero sin el dedo de atrás Y voy a soplar Bien Aquí tal vez nos cueste un poquito Al principio Vamos tenemos que hacer Los labios bien finitos Como un ti Ti De esta forma Ven Para los graves Recuerdan Abríamos Nuestra Embocadura Hacia abajo Ahora para los agudos Cerramos hacia arriba Y tenemos Una sonrisa más Ti Entonces tenemos que hacer Los labios bien finitos El soplo bien finito Apretar los labios Y vamos ahí Una vez que te salga Clarito Limpiecito Vamos a probar Haciendo ataques Ahora Si te sale el ataque Desde el inicio Está bien Si es que no te suena Por ejemplo Suena así Como que al último Suena la nota Pero no suena Desde el inicio La nota Es que está mal Tenemos que buscar Que la nota salga Desde el inicio Desde que soplamos La nota debe estar clarita Eso Desde que soplamos Ya debe sonar Muy bien Una vez que ya tenemos El la Vamos a hacer Ahora el ejercicio Que va a acompañarnos En esta clase Que va a ser El ejercicio De la escala De tercera octava Entonces Ahora que ya sabemos Sol y la Vamos a tocar Esas dos notas Seguidas Sol y la Muy bien Haz tres veces Si te sale tres veces Clarito Estás listo Así que ve haciendo Todo esto conmigo Para que puedas Ir desarrollando Esta facultad ¿Por qué tenemos Que hacer este ejercicio De sol La Si Ir en escala Porque en nuestros dedos La memoria muscular Se va a grabar Esa escala Se va a grabar El ritmo de las posiciones La posición del sol Luego la del la Luego del si Porque cada posición Es distinta En la tercera octava Cada posición No es como en las primeras octavas Que solo hay que alzar el dedo Y ya está la posición Si no Cada posición Va a ser distinta Entonces tenemos Que memorizarnos Cada una de esas posiciones Que son únicas Que la tienes En la tabla de digitación Pero para ir incorporando Eso a nuestras manos Tenemos que ir en orden Entonces por eso Siempre vamos a ir Desde el sol Sol Ahora nos toca El si Vamos a tocar el si Busquen en su tabla de posiciones Son los dos dedos El dedo de abajo El primero de arriba Y el dedo medio Vamos a soplar una nota larga Así tiene que sonar Si no llegas Tienes que soplar un poquito más duro Y cerrar un poco más la embocadura Para que el aire Sala con más presión Esa es la clave Más presión El si Es de las notas más difíciles Así que si no te sale No te frustres Te voy a dar unos consejos Para el si Y en el si Tenemos que hacer Ya Aparte de lo que tenemos Que apretar bastante La embocadura Apretamos A propósito La embocadura Eso es importante También vamos a hacer Que el aire Vaya Como si fuera Hacia adentro Tenemos que visualizar Que el aire va Hacia abajo Y Se enrecta Como que va Hecha una curva Hacia abajo Y se enrecta Una curva así Tenemos que imaginar El aire así Que va hacia abajo Esa forma nos va a permitir Hacer que concentremos El aire más fino De una manera más fina Y nos va a salir La tercera octava Probemos Concéntrate en hacer Bien finito el aire Y hacia abajo Que vaya hacia abajo De la quiana Y te va a salir Si no te sale Tienes que intentarlo E intentarlo Así son las terceras octavas Tenemos que ir dándole Y dándole Hasta que nos salga Entonces primero Nota larga El si largo Una vez que ya le tengamos Lo más limpio posible Vamos a atacarle Con la lengua Y hacen Igual Tiene que salir el sonido Desde el inicio Desde que soplas Tiene que sonar la nota No Como que a veces suena Y a veces no suena No Si no Siempre tiene que sonar Si llegas a ese dominio Es que Has pasado el si Entonces Ahora como siempre Volvemos a nuestro ejercicio Ahora la escala Sol La Si Bien Bien Tres veces Si te salen Tres veces seguidas Es que has dominado Ya hasta el si Luego del si Que nos toca El do Vamos a avanzar al do De tercera octava Y el do es Busquen en su tabla Ahí tienen las posiciones Tapado todos los dedos Todos los dedos El de atrás también Menos los medios Solo los dedos medios De cada mano Se destapan Y suena Larga Lo más limpiecito posible Ya Y suavito Al principio Si no te sales Hay que darle duro Así que si estás dando lo duro Para que te salga Es normal al principio Pero luego tienes que ir Endurando tu embocadura Y ya no soplar tan duro Sino más bien La presión Hacerle más fuerte Y el viento Más delicadito Ven Le hace más de No tan Si no Tenemos que hacerle sutil Porque las terceras octavas Como saben Tenemos que llegarles A domar Tenemos que llegarles A hacerles suavitas Porque siempre van a sonar muy duras Si no controlamos el aire Entonces Bien suavito el aire La embocadura Es lo que va a sostener la nota Entonces Si ya te sale No te alarga Este es más fácil que el sí Si te salió el sí Te va a salir el do Ahora sí Vamos a hacer ataques Ataques con la lengua Ti 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 Lo más suavito que podamos Recuerden eso Una vez que ya le tienes bien atacado Vamos a hacer la escala Sol La Si Y ahora hasta el do Entonces vamos ahí Eso De nuevo De nuevo Muy bien Ahora ya que estamos en do Vamos a probar también regresar Ya que tenemos un camino Ahora de regreso Do si la sol Eso De nuevo Do si la sol Entonces ahora ya tenemos de ida y de vuelta Entonces vamos a subir primero Y ahora bajamos Eso es A veces puedes chillarte una que otra Tienes que controlar Bien Una vez controlado esto Vamos ahora a re A nuestra quinta nota Vamos al re El re es fácil Busquen en su tabla de digitación En el pdf Ábranlo Tenemos El dedo de atrás Y el dedo medio Ese va a ser el re Pero tiene que sonar en esta altura Ahí Ese es el re Si no estás llegando al re Por ejemplo Suena así Si te suena abajo Es que te falta Un poquito más de fuerza Y ahí sube A la octava aguda Entonces vamos La nota larga del re Tres Cuatro Eso Buscamos Lo más suavito posible Recuerden No es lo duro Si no Mientras más delicado Podemos hacerle Mejor el entrenamiento Porque ese entrenamiento Es para dominarlos Entonces Si los suplamos como No estamos dominando Tenemos que hacerlo delicadamente Pero que nos salga Si nos sale delicadamente Es que estamos dominando Ya las terceras octavas Bien Una vez que te sale larga Vamos a atacar ahora Igual Siempre te tiene que sonar Si no te suena una que otra Por ejemplo Como que no suenan algunas Tienes que Apuntar bien Apuntar bien No aflojar la fuerza Y dar todas las notas Así Todas las notas Te tienen que salir Muy bien Una vez que ya tenemos El re Hecho nota larga Y atacado Vamos a ir a la escala De nuevo Sol La Si Do Y re Entonces sería de esta forma Eso De nuevo Una vez que ya detienes Ahora de regreso Re Dos Y La Sol Última Ahora que ya detenemos Vamos a ir Ida y vuelta Subimos Y bajamos Tres Cuatro Y volvemos Bien Si estás logrando Hasta aquí Estás muy avanzado Vamos a avanzar Una más Vamos a llegar ahora Hasta el mi Revisen su tabla del mi El mi le hacemos Solo este dedo El dedo medio En la mano arriba Y el dedo índice O sea el primer dedo En la mano de abajo Sin el de atrás Entonces estos dos dedos Solo el dedo medio arriba Y el dedo uno abajo Y va a sonar así Eso es Tiene que sonar finito Tenemos que Recuerden Hacer bien finito Y como Hacia abajo El aire Que vaya a una curva El aire Tenemos que Mandarle así Y te va a sonar Entonces bien delgadito Acuérdense Esa es la técnica La técnica no es nada más Que el mentón Bien delgadito Bien finito Para poder dominarle Y vamos a hacer Nota larga primero Y ahora atacamos Eso Intentamos que todas nos salgan Si más pulimos de eso Que todas nos salgan Más vamos a dominar El ejercicio Muy bien Una vez que Le tenemos dominado ahí Vamos ahora sí Con la escala Sol La Si Do Re Y llegamos A este el mi Vamos un momentito Tres Cuatro Bien Vamos de nuevo Muy bien Una última vez Para comprobar Una vez que Ya lo tenemos Comprobado Ahora sí Podemos hacer El regreso Mi Re Do Si La Recuerda ir lentito Lentito Viendo dedo por dedo Cuando estás recién Aprendiendo esto Hay que ir dedo por dedo Súper lento Tomándose el tiempo De cambiar Pero también forzándonos A cambiar cada vez más rápido A cambiar cada vez más rápido Para que tenga sentido El ejercicio Y podamos ir mejorando Entonces vamos ahora De regreso Mi Re Do Si La Eso De nuevo Una última Para asegurar Y ahora Podemos ir Ida y vuelta Entonces vamos ahí Tres Cuatro Y volvemos Y esto tenemos que ir acelerando Y así es como vamos a subir de nivel Nuestras terceras octavas también Una vez que ya nos sale Ya tenemos bien las posiciones de los dedos Ir acelerando No importa en qué velocidad Estás tú ahorita Tienes que ir acelerando 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 Y vas a agarrar destreza En las terceras octavas Sobre todo en la embocadura La embocadura Y el diafragma Van a ser clave En las terceras octavas Entonces Si es que no te están saliendo Los agudos Es básicamente Porque o no estás aplastando bien La embocadura O no estás Haciendo la suficiente fuerza En el aire Como lo dijimos al inicio Muy bien Una vez que ya tengas dominado Las seis notas Que hemos visto De la tercera octava Vamos a ir solo hasta el mi Por fines prácticos Si tú quieres avanzar más Tienes ahí la tabla de digitación Para avanzar al fa sostenido Y al sol Y ahí está el sol También tenemos el la Y el si De cuarta octava ya Ahí está Esa es la nota más difícil Que hay en la quena Entonces tenemos hasta el si De cuarta octava Muy bien Ahora que ya dominamos Hasta el mi Tercero octava Nota por nota Te voy a poner el último reto Lo que te prometí al inicio Un ejercicio que te va A permitir dominarlo De verdad Y estas son las notas ligadas Las notas ligadas Son una forma de hacer Los ejercicios Que yo siempre les pongo Que yo siempre les reto Y es una forma de hacerlo Sin atacar Ahora ya no podemos atacar Con la lengua En cada nota Si no Todo es un solo flujo de aire En ese flujo de aire Tú tienes que ir Apretando la embocadura Para ir subiendo No tienes chance De atacar con la lengua No te va a ayudar la lengua ahora Por eso es tan importante Hacerla en ligado Entonces vamos a probar Ahora en ligado Primero sola Las mismas notas Que hemos visto Pero ahora en ligadas Eso Vieron que No dejé de soplar No hice Tu, tu Sino hice Soplé las dos notas Tienes que subir De piso Tienes que subir Del sol a la Sin dejar de soplar Ese es el reto ¿Ya? A veces te van a sonar Esos gallos Entonces significa Que tienes que Aplastar bien los dedos Si aplastas un dedo Antes que otros Va a sonar un gallo Pero si aplastas Los tres de una Va a sonar bien Exacto Eso es lo que buscamos Ahora de regreso La sol Eso es más fácil ¿Verdad? Entonces Sol la La sol Bien Una vez que ya tenemos Hasta el sol la Vamos a llegar Ahora hasta el si Sol la si De esta forma Evitamos que salgan Estos gallos Ahí está Limpiecito Una vez que nos sale Sol la si Ligados Sol la si Ahora de regreso Si la sol Muy bien Ahora que nos sale Ya ahí Vamos a llegar Hasta el do Ahora Sol la si Do Ligado Recuerden que no podemos Atacar Si no Siempre soplamos No paramos de soplar Vamos hasta el do Tris va Exactamente Si es que un dedo No mueves Si un dedo Se te queda dormido Y no le controlas Va a sonar feo Y no va a cruzar de nota Tienen que todos los dedos Hacerlo de manera exacta Por eso este ejercicio Es tan bueno Al ser ligado Tienes que mover los dedos De manera exacta Si no No te va a sonar Entonces es un gran reto Si dominas A este punto A este nivel Escribe en los comentarios Porque te voy a felicitar En ligado Me salió el ejercicio De terceras octavas En ligado Porque es el nivel Más alto que podemos Si te sale Sube en los comentarios Si no te sale Practica Hasta que te salga Y comenta igual En los comentarios Ya me salió Muy bien Ahora que llegamos Hasta el do Tenemos que regresar Do si la sol Eso Tenemos que abrir los dedos Sincronizadamente Si no abrimos Todos los dedos Al mismo tiempo Va a chillar Entonces ese es el ejercicio Muy bien Una vez que nos sale Hasta el do Ligado Vamos a llegar Ahora hasta el re La sol 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 Limpiecito Limpiecito Ahora de regreso La sol La sol Ligado Sin atacar Verán Todo con un solo viento Ven que yo no paro De soplar Todo el rato Esto te va a dar Un control De tu invocadora Y de tus dedos De otro nivel Si dominas Este ejercicio En ligados Vas a estar A otro nivel De verdad Bien Una vez que nos sale Hasta el re Vamos a llegar Ahora hasta el mi Vamos a llegar Hasta el mi Hasta la última nota De este ejercicio De hoy Vamos a hacerlo Sol La, si, do, re, mi Ligado Tres, ba Eso Limpiecito Así tiene que sonar Si lo dominas De ese nivel Estás del otro lado Ahora vamos de regreso Mi, re, dos, y la De nuevo De nuevo Bien Te salen tres seguidas Es que lo dominas Una vez que has llegado Hasta aquí Espero que estés Hasta aquí Vamos a hacer Una sola Subida y bajada Entonces sería Tres, cuatro Eso es de los ejercicios De más alto nivel Que puedes dominar Así que de nuevo Tres, cuatro Aceleramos Uff Esto es Un ejercicio Rompeagudos Porque vas a ir rompiendo Tus agudos Uno por uno Y luego los vas a rematar Con este ejercicio De ligados Que te acabo de enseñar Espero que Valores Este ejercicio Que te estoy dando Y sobre todo Lo practiques Porque si no Llegas ni a ensayar Ni a intentarlo Jamás vas a tener resultados Los resultados llegan Cuando haces cosas diferentes Y si nunca has hecho esto Es una buena cosa diferente Que empezar a hacer Porque nos va a dar Resultados diferentes Y eso es lo que buscamos Seguir creciendo No estancarnos Cuando uno se estanca Es frustrante Pero cuando uno avanza Con la información correcta Y sobre todo Con entrenamiento Porque de ganas Sirve yo darte la información Si no hay Entrenamiento en tu casa Pues Vas a dominarlo Sí o sí No hay excusas Así que Espero que te haya gustado Esta clase Recuerda siempre Para dominar un reto Tienes sí o sí Que llenarte De pasión Y energía Así que Métele ganas Y nos vemos En la próxima clase Chao Chao Sí Sí Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina